180.000 personas son afectadas por la problemática que se encuentra en el puente sobre el río Barragán. Se declara urgencia manifiesta gracias a que en vías acepta la modificación del convenio. Y el departamento del Valle del Cauca empezará a hacer las contrataciones según Julián Mauricio Jara Morales, gobernador encargado. Y ya el departamento del Valle ya va a empezar a hacer la contratación bajo esta modalidad, la cual va a ser más expedita y vamos a poder por fin ya subsamar este impase que tiene muy perjudicado a este sector de la currillera. Se han realizado varias mesas de trabajo para encontrar soluciones a esta problemática, entre el gobernador del Quindío, la gobernadora del Valle del Cauca y los alcaldes de los respectivos departamentos. Ya que la vuelta por la vía del alambrado implica mayor tiempo, costos, riesgos, en ocho días se espera que empiecen a ejecutar la obra. Una vez adjudicado se han presentado alrededor de 20 sitios, puntos críticos que se llaman, que nos hacen hacer una revisión nuevamente con la interventoría, con el contratista y con la Secretaría de Infraestructura para mirar cómo vamos a subsamar este impase. El día de mañana hay comité de obra donde vamos a tocar el tema, pero ya también por recursos de regalías tenemos disponible una suma para hacer la edición y que esta obra quede garantizada al 100%, que ese ha sido el querer del señor gobernador, que estas obras queden funcionando a cabalidad y que esta obra queden funcionando a cabalidad, que esta obra que hace la edición,